Gracias Pamela, muy buenas tardes. Vamos ahora con Mónica Ricardes en el sur del estado, en Coatzacoalcos. Adelante Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal Carolina? Muy buenas tardes. Te saludo aquí en Coatzacoalcos, desde donde se construye el Hospital Naval. Hace dos meses fue puesta esta primera piedra. Sin embargo, bueno, de acuerdo con el secretario general del sindicato de la CTM, Vicente Aparicio Rosario, esta obra se ha tenido que parar en tres ocasiones. La situación es que no les han brindado el salario correspondiente a lo que se ha venido manejando con las diferentes empresas que están participando en la construcción de este hospital y que ganaron el concurso. Los trabajadores aseguran que de seguirse presentándose estas situaciones van a continuar parando la obra. Sin embargo, también cabe recalcar que en esta obra están trabajando tanto trabajadores varones como mujeres hasta en un 40%. Ellas hacen trabajo de albañilería y, bueno, pues también vienen a presentarse a esta obra. Ellos van a entrar nuevamente a laborar el próximo lunes, como han acordado ya con el sindicato, ya que también están dejando entrar a trabajadores foráneos, que es lo que no están permitiendo tampoco por parte de este sindicato de la CTM aquí en Coatzacoalcos. Estaremos muy pendientes de la información de lo que transcurra en los próximos días. Mientras tanto, regresamos contigo hasta el estudio. Muy buenas tardes.